Son temas que en los planes de estudios nuestros no están, no los vemos y es necesario que empiecen a estar en las currículas y es por eso que impulsamos este seminario como una necesidad académica de los estudiantes y también como para sentar un precedente para que la universidad lo tome y se empiecen a instalar estos temas en todas las carreras, que es importante para todas las carreras, no solamente para ciencias económicas. ¿El caudal o volumen de producción dentro de lo que es la economía solidaria es significativo en la Argentina? Sí, aglutina más o menos a unas 17.000 empresas que también involucran a unos 10 millones de trabajadores y también ocupan un 10% del PBI en la Argentina, que es importante, hay cada vez más auge en el cooperativismo, en el mutualismo, que también eso genera más desarrollo local y tienen todo un contexto que favorece a la Argentina. ¿La economía solidaria surge como consecuencia de las crisis que tienen los países, sobre todo en Latinoamérica, o se da por otros factores? En un principio de los 90 se dio por una cuestión de crisis, donde cuando las empresas explotaban, digamos, los trabajadores conformaban esas empresas en cooperativas, pero también se empezó a tomar ahora en el siglo XXI más como una forma de organización nueva, donde ya no es el jefe y los empleados, sino que se toma más la idea del equipo de trabajo y que, bueno, eso lleva a tener mejores resultados, no solamente en lo empresarial, sino también en lo social.